Hola amigos, bienvenidos a mi canal. No te pierdas esta cabeza que saldrá gratis en el catálogo de Roblox por 18 minutos más o menos, aproximadamente 2 y 20 pm hora del este. Tampoco te pierdas este personaje que saldrá gratis en el catálogo de Roblox por una hora a las 5 de la tarde hora del este. No te lo pierdas. Les dejaré los links y los horarios que le corresponde a cada país. Recuerden que en comunidad comparto ítems que se van filtrando y muchas otras cosas. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.